Mi atún en papillot. Brutal. En la sartén caliente ponemos aceite. Marcamos el atún, que coja un poco de color. Lo retiramos. Juliana, pimiento verde y pimiento rojo. Cebolla roja fileteada. Ahora rehogamos la cebolla, el ajo y los pimientos. Rehemos fengible y también lima. Mezclamos bien. Limpiamos los tirabeques. Escaldamos y los añadimos a la sartén. Ponemos sal y un poquito de cayena. Para papillot, ponemos las verduras. Añadimos el atún. Cubrimos con más verduras. Un chorrito de aceite y vinagre de jerez. Ahora cerramos bien y metemos al horno. Lama hasta el horno a 200 grados, 7 minutos. Vas a flipar con...